¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentre muy pero muy bien. Este vídeo es una actualización acerca del servicio de GeForce Now en consolas o sobre el vídeo que subí hace unos cuantos días sobre cómo jugar juegos de PC en consola. Y es que bueno, pues si están un poco perdidos, les recuerdo que para poder hacer esto utilizamos la aplicación de GeForce Now en Microsoft Edge de nuestra consola. Pues bueno, mediante esta aplicación nosotros podemos acceder a juegos como en este caso Hitman 2, juegos de PC, pero desde nuestra consola Xbox. Pues bueno, la actualización que les traigo, o bueno, para que me puedan entender, es que hace unos cuantos días cuando subí ese vídeo y algunos otros, la aplicación hasta cierto punto era funcional. Tenía unos pequeños detalles en cuanto al mouse, que a veces se quedaba un mouse en medio de la pantalla, pero fuera de eso, pues realmente se podía jugar el juego. El control lo detectaba correctamente como un control en el servicio de GeForce Now y no como un control de navegación, que eso es lo que al parecer ha estado pasando últimamente. Pero bueno, justamente por ese problema que se daba hace unos cuantos días de que aparecía el mouse en pantalla, en la mitad de la pantalla, lo cual era bastante molesto, pues también le subí un vídeo sobre cómo solucionarlo, el cual pues tal vez no vieron muchos, pero que los que pudieron verlo creo que les fue de bastante ayuda. Ahora bien, pues como les voy a mencionar, hasta ese momento que subí esos vídeos era funcional el servicio, sin embargo al parecer en las últimas actualizaciones, no sé exactamente si de Microsoft Edge, del navegador de Xbox o de la aplicación de GeForce Now, parece ser que ya no se puede jugar como se podía jugar hace unos cuantos días. Y es que por ejemplo ahorita mismo me encuentro en el juego de Hitman 2 y si en este caso salgo del modo pantalla completa, entramos al modo pantalla completa y tratamos de navegar, van a ver que en medio aparece un mouse que interfiere con nuestra navegación. Aparte de eso, tenemos el detalle de que si nosotros presionamos el gatillo derecho, como pueden ver se aplica un efecto de zoom, lo cual si el control estuviera bien configurado, si estuviera bien configurado por así decirlo mediante Edge, pues no debería de hacer eso, sino que debería de hacer justamente la interacción dentro del juego y no en el navegador, porque lo que está haciendo ahorita mismo es interactuar con el navegador, no interactuar con el juego. Así que bueno, básicamente por estos pequeños detalles de la interacción, más que nada del control con el navegador y no del control con el juego, es que no se puede jugar correctamente. Ahora si por ejemplo yo intento ir al modo historia, bueno aparte de que como pueden ver está apareciendo ahí el mouse, vamos ahora a intentar jugar. Pues en este caso como pueden ver ya no funciona justamente como les había mostrado en los primeros videos de este servicio de GeForce Now. Ahora como que los controles están muy, muy sin sentido. Si yo en el control presiono la B, el botón de B, que pues en este caso no sé qué haría la B, pero si lo presiono lo que pasa es que se pone el menú de pausa, entonces no tiene sentido qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si intento mover la mira, se vuelve completamente loca. Y justamente nosotros podríamos ahora utilizar el método del mouse que les había mencionado en el video, en un video anterior, que si no lo vieron pues lo pueden checar simplemente por curiosidad, porque realmente ahorita ya no funciona, pero si intentamos hacer ese método que era básicamente salir del modo pantalla completa, regresar al modo pantalla completa, pues bueno como pueden ver todo se vuelve loco, realmente ahorita ya no funciona ningún truco de los que les había mostrado en videos anteriores. Así que con esto básicamente, por ejemplo aquí, si utiliza el gatillo en lugar de interactuar con lo que debería ser pues el botón de gatillo en el juego, pues en este caso hace un zoom. Así que básicamente lo que les quiero mencionar o lo que les quiero dar a entender con este video es que prácticamente desde el momento que estoy grabando el video, pues lamentablemente GeForce Now ya no es jugable mediante la consola de Xbox. Lo cual es lamentable porque hace unos cuantos días sí se podía jugar, se podía disfrutar sin ningún problema, casi sin ningún problema, excepto por esos detallitos que les mencionaba, pero era jugable, ahora ya no es prácticamente injugable de esta forma. Ahora bien, esperemos que en las próximas actualizaciones, ya sea del navegador de Edge o de GeForce Now, pues arreglen este pequeño problema. Bueno, este pequeño problema, no, gran problema que prácticamente no nos deja disfrutar del servicio. Pero bueno, era de esperar porque obviamente como estamos utilizando un navegador en consola, pues los controles se adaptan a la consola, así que no son controles normales de una computadora, en los cuales tal vez si lo utilizáramos en una computadora, pues no habría tantos problemas de este estilo. Así que, pues esperemos que esto lo puedan arreglar, ya sea como les vuelvo a mencionar por parte de Edge, del navegador, o por parte de GeForce Now, pero bueno, de momento esta es la actualización, no se puede jugar el juego. Ahora bien, hace también unos días les subí un video acerca de League of Legends en GeForce Now, o en Xbox, como quieran decirlo, y se podía jugar sin ningún problema, casi sin ningún problema. Sin embargo, yo creo que ahorita mismo si me pongo a probar League of Legends con el mouse y el teclado, creo que va a suceder lo mismo, va a tener muchos problemas, así que, pues bueno. Esa es la actualización, esperamos que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en la próxima, gracias por ver este video, y adiós. Gracias. 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 Gracias.